¿Cómo estás? Bueno, ya entraste a lo de cómo llamas a Nayin Canayin. Hoy habló, yo tomé la reproducción y le mandé un mensaje por Twitter, pero parece que como no preparé nada, puse unos datos aquí. Tuve cierta repetición y tengo un tiempo limitado. Ahorita lo está revisando un experto, pero en menos de media hora está el vídeo. Le digo, Ricardo, qué buen maquillista tienes. Logró poner por delante tu gran calva para ocultar que tienes el cerebro vacío. Ahí empiezo. Dice que va a hacer propuestas. No sé, ni una, véanlo, ni una. Ataca tu, yo sombre propuestas que va a hacer. Mira, tu situación no es así. Aquí tienes datos fundamentales, ahí sí, muy puntuales, que todo tu fraude es comprobado. Hace el mes de uno más. Tú cambiaste una fortuna de 14 millones de pesos en seis años a 308 millones de pesos. Todos los fraudes que hizo. En las declaraciones de Lozoya. Estás tú varias veces con los fraudes, con el dinero que el PAN recibió. Entonces, en una autoridad moral, estás proponiendo como si fueras un Cristo en el desierto, un Mahoma que se fue. Tú eres un penal, hombre. Disfrazado, niño, bien. Fue derecho. Porque hay un peligro. Primero, no le vamos a hacer caso. Si yo diría, no. Pero cada vez que se meta, le sacamos un dato de su fortuna. Afortunadamente no se cuidó, porque es dinero, no le va. Y tres periódicos tienen todos los antes de él. Por nada. Proceso y en la universidad. Yo le armo a los periódicos y lo vamos a denunciar. Pero, hay que olvidarse. Le dije, Anayita, Anaya, tú eres muy seductor. Te apareces como si fueras San Francisco. Y eres muy llegador, le dije. Yo la primera vez que te vi, y entonces ahora contigo Santiago Cris, dije, qué muchacho. Pero al rato te alía, o con un perded en descenso, te alías con un PRI, supuestamente, ideológicamente. No te vale más. Haces miembro de tu coalición, ¿cómo se llama? La tocha campesina, que siempre ha sido del PRI. Es una unidad muy formada, con un tipo, políticamente, que sabe todo. Pero que está al mando del PRI, yo lo sé. Al mando del gobierno y sus muchos. Yo no permití que ese gente se metiera en mis jurisdicciones. No permití ningún golpeador y ningún sindicato en mí. Pero acaban de armar, y quiero decirlo, una cosa que se llama frenar. Siempre frenar. Frena de izquierda. Estos son grupos de choque. Cuando yo era estudiante, en la extrema derecha, sí, hizo un movimiento. Igualito. Este se llama frena y luego lo llamaba muro. Igual. Movimiento en el estadio, desde lo que sea. Ponen siempre unas letrotas de párate. Estos vienen los tejos. Todos los grupos de sistema derecha, los yunques, han fracasado en México. Ahora...